En este momento vamos a hacer una demostración de cómo se elabora un cuadro que va a ser un paisaje. Cuando yo doy los talleres, yo les explico a los jóvenes qué colores, porque aquí aparentemente es como que no estoy haciendo nada, pero la base es lo más importante en el diseño final del cuadro. Estos colores que estoy aplicando son los que me van a dar unas texturas muy interesantes que ya van a ver ustedes en unos momentos. Es interesante que esta técnica permite hacer cuadros, es infinita las posibilidades que tiene, y si uno le puede dar detalles con aerógrafo, pues ya se convierte en una técnica completa. Ahí tenemos una luna. Le pongo un par de nubes para crear un poquito de distancia y luego aplico una capa de negro que me va a permitir hacer una textura con los colores que están abajo. La curiosidad por conocer una técnica desconocida en el país llevó a Rafael Flores a viajar a México en los años 80's para saber cómo funcionaba la aerografía. A la fecha se le considera el primero en implementarla en El Salvador. Yo estaba en la escuela, en bachillerato, mi hermano que viajaba mucho a México me contaba que él había visto esto. La técnica originariamente se empezó a hacer en Escandinavia, un mexicano que se llamaba Sadoc, la vio y la llevó a México y en el Distrito Federal pues le empezó a hacer popular desde como el 82 hasta el 87 que yo tuve la oportunidad de viajar. No quisieron enseñarme porque era como que para mantener el secreto, ¿verdad? Pero yo con la observación tuve suficiente para regresar al país y empezar a probar poco a poco. Entonces desde 1987, hace 26, 27 años ya que yo estoy desarrollando la técnica. Rafael Flores ha recorrido más de 18 países que le han permitido ir perfeccionando esta técnica en la que lleva 25 años de experiencia. Cartoncillo o tela, pinturas en aerosol, bisturí, papel periódico, monedas, espátulas, son los elementos que se necesitan para poner a volar la imaginación y crear un cuadro a base de aerografía. Es importante destacar de que el arte, las disciplinas artísticas son como el deporte, son buenas para el alma y no necesariamente usted tiene que aprender a pintar para convertirse en un artista profesional. Este es como el que anda en las bicicletas, este de los ciclistas urbanos, ¿verdad? Que es bueno para su salud, es un buen hobby. De la misma manera, aprender a pintar le puede resultar a usted beneficioso porque permite adquirir valores que muchas veces no los conocían y por lo tanto yo estoy dando talleres que duran tres clases de tres horas en los cuales los alumnos aprenden a hacer diez cuadros y a partir de ahí, porque es un método el que yo utilizo, ya ellos pueden empezar a diseñar sus propias creaciones. Este artista ha elaborado más de 100.000 cuadros con esta técnica, los cuales, aparte de su colorido, se caracterizan por la rapidez de su creación que oscila entre tres y cinco minutos. Además, Rafael imparte talleres de este arte muy particular. Usted puede encontrarlo en las redes sociales como Rafael Flores y solicitar mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!